Vale, matalos, 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 tú puedes, tú puedes, tú puedes, vamos, vamos, fiesta, fiesta, fiesta A ver, a ver, vamos a ver si gana, no creo, la verdad lo dudo mucho Hostia, tú pues, va a ser que, va a ser que sigue, pues no sé, no sé, no sé, oh ya va uno, ya mató otro, me cago en tu madre, what the fuck Eres, eres un puto amo, que pedo, o sea, yo hoy me muero 5 veces y este Muy buenas a todos chicos, que tal, como están, bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Nos encontramos de vuelta en lo que tanto extrañaban, me estaban diciendo por los comentarios Por todos jodidos lados de que se extrañaban, o sea, obviamente si empecé en este servidor ¿Por qué no deberían de extrañar mis servidores, mis servidores y mis suscriptores de hace tiempo? Obviamente lo iban a extrañar, así que se los traje por ustedes Vamos a ver que nos tocó por aquí, y hay una cosa que le puse al mugre, al mugre pack de mods que está muy OP O sea, vean esto, vean esto Un, dos, tres, ahí está, a huevo, tengo un scoreboarder rainbow O sea, ¿cómo lo hice? Ni ustedes saben A ver, compañero ¿Cuántos huevos tienes? O sea, lo pensé en decir porque se escuchaba bastante Joder contigo, macho A ver A ver, que ya me creo español también, eh Yo también ando de raro Mira Tengo armadura, mira Para hacerlo más emocionante, mira Sin armadura, compañero Vente Pero déjame pasar, ¿ok? ¿Me dejas pasar? No, ahí está Ahí está No, no Fuck Fuck, 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 fuck Mira, 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 mira lo que te hago Hazte para allá, hazte para allá No, no, no Bueno, o sea, arriba de esas cosas hay un cofre Pero Vi el link de alguien No Pero nunca lo van a poder picar porque ya me morí Soy un retrasado de nivel Dios No 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 Pues mira, tal parece que el mapa de internet como que me tirara de otra oportunidad para que gane, ¿verdad? El mapa de internet confía en mi, confía en mi, eh, eh, confía en que yo puedo, en que, en que todo va a salir bien En, coste tú De verdad de veces escucho cosas que, eh, nomás yo, ay, creo que pasan Uy, casi A ver, tú tienes corazoncitos y eso no me gusta Órale, bájese de ahí, bájese de ahí, por favor, bájese Le pido que se baje, compañero ¿En serio tienes una, un, el, el, la espada de Me cago en, en los que eligen Kits tan OP O sea, le tenía la espada de Filo 2 Porque lo noté, pero de seguro se cayó Eh, hostia tú, hostia tú El papini Entonces, vamos a hacerlo por aquí Y me caigo como soy un tonto de, del pueblo Este de aquí piensa que ya con esto no voy a poder subir, ¿o qué? Pues no, bueno, si se me a la guía, pues no puedo subir Esto, está llegando a un punto en el que de verdad me estoy pensando que es Jodidamente sub, o sea, es Irreal que pase, aquí no había un cofre Bueno, eh, de que pase eso porque ya he jugado unas Joder, unas 10 partidas y no gano ninguna Eh, jejeje, hola cubo Me decían, decían antes que eras un, eras un crack Y ahora, y ahora van a decir que eres un noob Bueno Eso me gano por no haber jugado en este servidor Durante mucho tiempo A ver, aquí Aquí hay una pechera Una pechera, aquí Van a tirar, me van a tirar, me van a tirar No me tiraron Y esto, aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Muy bien Ya estoy listo, ahora sí Ahora sí, mira Si me matan Si me matan Voy a pegar un grito A ver, tú fuiste uno de los que me mataste Me hiciste la rapeña, ¿verdad? Hijo de tu madre Hijo de tu madre Ahorita vas a ver, ahorita vas a ver Estos puentes me dan un poco de desconfianza Un poco, bastante Órale, toma por saco Eh, no salió la flecha Bueno Bueno, a ver, voy a ir a por el de atrás El panini O no sé cómo se llama Papá nani, algo así ¿Eras tú? Sí Tú Vente pa' acá, vente pa' acá Que tengo que arreglar cuentas contigo, compañero Tengo que arreglar cuentas contigo Mira, vas a hacer lo mismo, ¿verdad? Vas a hacerlo jodidamente mismo de antes No No, no No, no A ver, vente 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 Bueno, si quieres venirte Si Si quieres Si tomas una buena decisión Igual y te quedas ahí, ¿eh? ¿Me vienen por atrás? Pues no Sí Sí, 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 sí Vi un nick Vi un nick Vi un nick Vi un nick No me mates No me mates, por favor No me mates Oh Oh No No fastidies No fastidies No fastidies Mira Mira, mira Mira, mira Tú fuiste el que te estaba reventando con las flechas ¿Verdad? Mira, 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 mira Mira cómo que te hago Mira el jodido cómo que te hago Órale Toma por saco Cómo lo mate Cómo lo mate No me pregunten No me pregunten, por favor No me pregunten Preguntas después en los comentarios Por favor Por favor Ahorita mismo no puedo resolver sus dudas Porque Tampoco es que tenga mucha vida ¿Verdad? Tampoco es que tenga mucha vida Y tú eres un poco Lager Pero bueno Te di Wtf ¿Qué es lo que estoy buscando? Manzanas de oro ¿Verdad? Genial Aquí hay una Y aquí debe haber otra Pues no Pues no Ya será para la siguiente La que cuando haya ¿No? Voy a tirar esto de aquí Que no me funciona para nada Ahora mismo Estos puentes son muy troll Así que Mira Mejor ir a la segura ¿No? A ver A ver No me voy a comer una manzana Porque sería desperdiciar una manzana Ok Ya le voy Ya le voy Ok Órale A todos Oh ya era el último Por fin Por fin Por fin Gané Una partida Y bueno chicos Esto ha sido todo por el video Hoy Ya he vuelto O sea Durante Creo que duré Como Unas ¿Qué será? Unas dos semanas O una semana En verdad No sé Sin grabar este servidor Y pues es que Hostia tú O sea Ya está más difícil Ganar una partida aquí Que te cagas Y si quieren más En este servidor Dejenme en los comentarios Obviamente Cubo Sube más A Cardcraft Y ya Ya sabré que les gusta Aunque ya sé de sobra Que les gusta Porque Mis suscriptores De hace De inicio Saben O sea Les gusta este servidor Así que De vez en cuando Lo traeré Eso sí que es verdad Así que nada Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos En este siguiente video Un saludo Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!